Y mueva las quintas, hija Señores yo no me caso, no me meten ese lío De poner mi calabazo pa' cargar agua del río Cuando las muchachas dicen que ya voy llegando a viejo El consuelo que me queda, que el corte va por parejo Cuando las muchachas dicen que ya voy llegando a viejo El consuelo que me queda, que el corte va por parejo Canta si tiene penas, baila si tienes ganas Música de mi tierra, tarde, noche y mañana Canta si tiene penas, baila si tienes ganas Música de mi tierra, tarde, noche y mañana Señores yo no me caso, vivir quiero a mi manera Con amores de los campos llenar bien mi capotira Remiéndeme mis calzones, muestro mi ruana pa' car Me tapo mis mochilitas, que su mer se que tira Remiéndeme mis calzones, muestro mi ruana pa' car Me tapo mis mochilitas, que su mer se que tira Música de mi tierra, tarde, noche y mañana Canta si tiene penas, baila si tienes ganas Música de mi tierra, tarde, noche y mañana Música de mi tierra, tarde, noche y mañana Música de mi tierra, tarde, noche y mañana Oiga me donan y seto y amarre pa' que su Que baise conmemigache, que de mi pueblo futuro Comadre resurrección, batame una buena chicha No quiero morir de pena, quiero morir de la dicha Comadre resurrección, batame una buena chicha No quiero morir de pena, quiero morir de la dicha Tomémonos un sorbido de chicha Canta si tiene penas, baila si tienes ganas Música de mi tierra, tarde, noche y mañana Canta si tiene penas, baila si tienes ganas Música de mi tierra, tarde, noche y mañana Música de mi tierra